El centro sobre la marcha Yo siento mi corazón latir más fuerte Es una necesidad en mi interior Una historia de progreso que comparte esta región Un equipo aguerrido que al desierto dominó Verde y blanco sus colores llevo yo en el corazón Un equipo aguerrido que a México conquistó Santos, te quiero con el alma Te quiero aquí en mi pecho Mi corazón laté más fuerte Intensamente Santos, te quiero con el alma Te quiero aquí en mi pecho Mi corazón laté más fuerte Intensamente Tiro, gol Gol Rodríguez, gol Gol Están haciendo una nueva ilusión De luchar, tratando de estar mejor De lograr tu lucha, esfuerzo Coraje y corazón que florezcan en el centro del campeón Yo también quiero tener Verde y blanco el corazón La toca a puro, se va con el cabeza Otra vez para por que vuelva a quedar Hoy es Santos Hoy es Santos campeón Tres ciudades, dos estados En un solo corazón Que se escuchen nuestras voces Santos, Santos campeón Tres ciudades, dos estados En un solo corazón Que se escuchen nuestras voces Tres ciudades, dos estados Santos campeón Lucharemos con honor Y si cara ya la danó Mayorga le aprieta Este servicio es cierto remato A tu marcar la durera Tuve que fiesta este vistió Y miles de manos Atomiendo el fervor Y a mi No habrá tres Juan y temor Están apenas iniciando la parte complementaria Tres ciudades, dos estados Llega al fervor Porque nuestro equipo sea siempre vencedor Tres ciudades, dos estados En un solo corazón Que se escuchen nuestras voces Tres ciudades, dos estados Que se escuchen nuestras voces Tres ciudades, dos estados Tres ciudades, dos estados Tres ciudades, dos estados Tres ciudades, dos estados Que se escuchen nuestras voces ¡Santo... 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 Gracias.